Lo primero es que ellos no te saben decir. Estoy triste, no tengo ganas de vivir, no tengo ganas de hacer nada. Ellos no te lo van a decir. ¿Ellos cómo lo van a expresar? Pues muchas veces con conductas. Conductas como por ejemplo, cosas que no podemos esperar, como por ejemplo que se vuelvan agresivos. Entonces a lo mejor una persona que se vuelve agresiva, a lo mejor lo que tiene detrás es una depresión. Y nosotros nos estamos pensando que es que está nervioso o que hay que calmarle. Y justamente es lo contrario, no hay que calmarle, que es un antidepresivo que te sube un poquito. Pero muchas veces ese malestar que ellos tienen, no lo saben expresar. Entonces ¿cómo lo expresan? Por una conducta. Y la conducta muchas veces es eso, es una especie de contesta, ¿no? Que la pueden utilizar para, pues eso, pegando, tirando cosas, rompiendo cosas.